En Empedrado seguimos avanzando. A partir de las obras de las defensas, pudimos recuperar un tradicional paseo empedradeño. Administramos los recursos para crecer y mejorar. Un espacio más ganado por los vecinos de esta comuna. Empedrado sigue creciendo y usted es testigo. Sigamos juntos. Gobierno de la Comuna de Empedrado. Gestión José Cheme. ¡Gracias!